El mono, el mono, el mono sílabo. El mono, el mono, el mono sílabo. Vamos ya, es tiempo de aprender y cantar. ¡Sí! Y también con Nicola Cavernícola. El mono sílabo. ¡Ajá, ajá! ¡Bien! ¿Lunes? ¿Domingo? ¿Sábado? ¿Lunes otra vez? No, no, no. ¡Lunes! ¡Ay, no sé! ¡Hola, Nicola! ¿Qué estás haciendo aquí tan solo? ¡Ay! ¿Estoy aprendiéndome los días de la semana? ¡Monosílabo! ¡Ya creo que me los sé todos! ¿En serio, Nicola? ¿Te los aprendiste tú solo? ¡Sí, sí, sí! ¡Monosílabo! Solo alguien tan inteligente como yo podía hacerlo. Mira, primero lunes, después domingo, luego jueves, sábado... ¡Nícola! Después creo que el domingo otra vez. El miércoles... ¡Nícola! ¿El martes? ¿El sábado? ¿O era el domingo? ¡No, Nicola! ¡Digo, digo, digo! ¡Nícola! Ese no es el orden de los días de la semana. ¡Ah, sí! Yo pensaba que me lo sabía, monosílabo. No, 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 Nicola. Pero descuida. Hoy te enseñaré el orden con una canción. ¡Genial, genial! ¡Vamos a cantar! ¡Hola, Nicola! ¡Hola! ¿Te gustaría aprender los días de la semana? ¡Claro que sí! ¡Ajá, ajá! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Otra vez! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El día martes vamos a pasear por el parque vamos a disfrutar! ¡M-A-R-T-E-S! ¡Martes, martes! ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Otra vez! ¡Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El día miércoles iremos al bosque y nuestro cuerpo vamos a ejercitar! ¡M-I-E-R-C-O-L-E-S! ¡Miercoles, miércoles! ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Otra vez! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El día jueves vamos al río y con un bote vamos a pasear! ¡J-U-E-F-E-S! ¡Jueves, jueves! ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Otra vez! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El día viernes vamos en tren y pasearemos muy alegres! ¡V-I-E-R-N-E-S! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Otra vez! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El día sábado vamos a la playa y saltaremos con las olas del mar! ¡S-A-B-A-D-O! ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Otra vez! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡El domingo hay que dormir temprano porque la semana ya va a terminar! ¡D-O-M-I-N-G-O! ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Ajá, ajá! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Ya me lo sé, ya me lo sé! ¡Qué bueno! ¡Ajá, ajá! ¡El mono, el mono, el monosílabo! ¡El mono, el mono, el monosílabo! ¡Sólo tienen que seguir viendo los videos del monosílabo para entretenerse y aprender! ¡Aquí los esperamos! ¡El monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Bien!